Recorcholis, amo el allanamiento de morada, pero me pregunto que estaré haciendo en la pizzería de PopGhost. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mujer y ardilla! La forma para avanzar en el juego es bastante simple. El bosque donde está el rey Freddy está bloqueado por una puerta con tres candados. Cada llave de estos están en uno de los otros tres bosques, estos siendo protegidos por Chica, Foxy y Bonnie respectivamente. Empezamos por el bosque de Chica, en el cual... ¿Acaso son esas estadísticas que tú mejoras a tu propio ritmo? ¡No! ¡Una tediosa búsqueda extra que ataca la gran debilidad del jugador! ¿Prituras y bebidas azucaradas? ¡No! ¿El sol? No. La necesidad compulsiva de completar cada juego al 100%. Bueno, pues ya farmeamos, no será la última vez, y ya podemos enfrentarnos a Chica. Estás claramente perdido si has llegado hasta aquí, peste. Aléjate y no te lastimarás. Como farmeamos, esta pelea es relativamente fácil. Pero algo que quiero destacar es que cada tres turnos salta para evitar tus ataques. Recuerden esta habilidad ya que será importante después. Ahora vamos con Sara, la cual te dirá algo muy importantoso. Vete al sur. Ok. Ahora estamos en el bosque sur. Y como me odio a mí mismo, más farmeo. Este bosque es prácticamente lo mismo que el anterior, pero este tiene un pozo y cual tiene una moneda. Eso significa que probablemente tenga más, y me niego a irme sin recibir más. Dame más dinero, dame más dinero, dame más dinero, dame más dinero. No me hagas nada. Hay una hacha jugando en el bosque. Oh. Ruby. Volviendo al juego, derrotas a Foxy, el cual tiene una habilidad de usar su garfio para hacer mucho daño. Recuerda esa habilidad para después. Y volvemos con Sara por apoyo emocional. Y por último tenemos el bosque del invierno, donde nos enfrentamos a Bonnie, el cual tiene una habilidad de desenterrar comida para curarse. Recuerdenlo, va a venir en el examen. Y al fin, tiene las llaves de los respectivos bosques. Y al fin podrás entrar en el bosque norte, en el cual todo está muerto y decrepido. Todavía hay Oxus. Y donde se encuentra Rey Freddy. Pero al llegar a la entrada del castillo, aparece el guardia de este, llamado Balloon Boy. Peleas con él, pero escapa antes de que lo puedas matar. Y ya. Ya podrás entrar al castillo. Justo después de ir por otras tres llaves. ¡No mames, otra vez! Así que vuelves a los tres bosques y te enfrentas a los respectivos cadáveres de Chica, Foxy y Bonnie. Quiero destacar el diseño de Bonnie, el cual está bien chingón. Y mientras haces todo esto, Balloon Boy se vuelve tu aliado y te ofrece mejoras opcionales a cambio de derrotar a enemigos. Ok, ok. Ya. Ya vamos a acceder al castillo. Entras y exploras un poco y... Me pregunto por qué no han arreglado este error en la pared. Pero no le di importancia. Pero sin más preámbulo. La pelea contra el Rey Freddy. ¡No! ¿Realmente has acumulado mis planas? ¡Oh! Tus amigos y tu mundo no lo entiendes y nunca lo entenderás. Los beneficios. Los hermosos, liberadores y pacientes beneficios. Están muertos. No comer. No beber. No dormir. Sin respirar. Es una vida pacífica, si se le puede llamar así. Pero sabía que la iglesia sería rechazada si la presentaba democráticamente. Entonces tú tanqueo votado en el segundo plano. Por supuesto. Si tan solo hubieras aceptado los cambios y simplemente dejar que sucediera. Entonces por ahí estará sentiendo los beneficios. Déjame enseñarte. Ya se me está olvidando que al derrotar a Chica, Foxy y Bonnie. Obtienes sus habilidades. Ya saben. La de saltar. Usar el garfio. Y de cavar un objeto al azar. Los cuales te serán muy útiles en el combate. El cual tiene un soundtrack increíble. La de saltar. La de saltar. POPGOUS, LA COMADREJA Me has ganado. Pero en tu último día en la Tierra, te arrepentirás de haberlo hecho. Lo harás. Cuando sucumbas, a un final natural. Y tu cuerpo se pudra, en el suelo. Habrías deseado haber aceptado. La segunda oportunidad. Que iba. Darte. Al fin terminamos el juego. El sol brilla. Nuestros amigos celebran nuestro triunfo. Y terminamos el juego con un glorioso 100%... ¿99? Nota del pánico editor. Me lastimé la garganta mientras grababa esta parte. Así que imaginen que estoy gritando mucho de la ira y todo eso. Gracias y disfruten el video. ¿Qué? Se me pudo olvidar. Me pregunto por qué no han arreglado este error en la pared. Permítanme probar algo. ¿Qué? Se me pudo olvidar. Recolipar. Ayuda. Me cagas. Estoy atrapada aquí. Y no puedo moverme. No puedo moverme. ¡Todo real! ¡Todo real! ¡Tengo miedo! ¡Sácame de aquí! ¡Encontrar! Polar Otro Polar 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 Des Moines Polar Polar está ское s psychote Ahora era years dos 40 ¿Qué ves tú? ¿Yo a los demás? ¿En serio? Bueno, vamos entonces. ¡Intentalo! Estas. ¡Alto! Espera. No quiero lastimarte. Volvemos a derrotar a Freddy y ahora que sí tenemos el 100% me pregunto cuál será la recompensa. ¡Gracias! ¡Amo este juego! Antes de terminar el video me gustaría aclarar lo mucho que amo el lado artístico de este juego. Seguramente viendo el video pues ya notaron de que pues jugamos en un arcade. Pero un detalle que me gusta es que sí se siente como un arcade. Se ve el reflejo del juego en las orillas del plástico del arcade. Todo bonito. Hasta en algunas partes se alcanza a notar como manchas de huellas que seguramente los niños dejaron en este arcade durante el día. Y ¡Uf! Eso y los sprites. Que los del juego original obviamente estaban basados en los sprites de los animatrónicos de Final Surpreay 3. Y de ahí pues nada más lo copiaron para el juego original. Pero estos los usaron como ejemplo y los mejoraron para el juego actual. Si tuvieron una queja que decir sobre el juego diría que... ¡Espera un momento hijo de tu puta madre! ¿Qué haces aquí? Se te olvidó mencionar el DLC del maquinista, el cual fue arreglado a Steam en cuanto el juego se empezó a vender. Oh, por supuesto. Gracias por recordarme lo individuo semi-atractivo. Esta expansión toma lugar un poco después del juego principal, donde un misterioso personaje conocido como el maquinista secuestra a Manora. Manora. ¿Y cómo la rescatamos? Simple. La entrada a la guardia del maquinista está protegida por tres candados los cuales necesitan una tarjeta llave para abrirlos. Lo bueno es que conservas las habilidades que tenías en el juego anterior y las batallas las toman en cuenta, para ser más dinámicas y retadoras. Eso y agregaron una mecánica muy divertida, donde mientras más daño le hagas a un enemigo al derrotarlo, te darán más chatarra, las cuales puedes usar para mejorar tu HP y tu ataque, y hasta conseguir objetos muy buenos. Así que ya saben qué significan. Y antes de enfrentarte a Chica Robot, te encuentras un pájaro carpintero que... Perdón, Puyos, no te voy a dejar pasar. Estamos restaurando el bosque y es peligroso. Pero, hey, quería decir... Eso fue raro. Pero mínimo tenemos una llave para otra cosa aparte del maquinista. No sé qué. Pero está chida. Vas y derrotas a Chica y repites el proceso con Foxy y Bonnie. Que otra vez quiero destacar el diseño de Bonnie. En referencia a Final Fantasy 2 para los fans de esta saga. Te amo, Bonnie de Final Fantasy 2. Te amo. Obteniendo las tres llaves del maquinista y otras tres llaves misteriosas que obtienes detrás de un pájaro carpintero. Eso me recuerda. Me pregunto cómo estará el bosque norte tras la derrota del rey Freddy. Oh, para eso eran las llaves misteriosas. Me pregunto para qué bloquearon el bosque si no hay nada aquí. Ese letrero no me detendrá porque no sé leer. Ok, estamos en una parte eliminada del juego. Me pregunto para que pierna el bosque negro. Pecadrero no me dejen y всей aplicación. Donde accedemos a los archivos de seguridad de la pizzería ¿Qué estaba haciendo? Ah sí, estábamos frameando, específicamente en el área de Foxy Donde dudo que algo interesante pase La comadreja Regresa Reconoces mi voz, muchachos Estoy aquí Más allá de mi cuerpo Soy uno con el éter como mi padre Levántate por ojos Sé testigo de La abominación en la que me he convertido Testigo de Diman Mi segunda oportunidad Ok, no hay bronca Solo derrotamos y Solo lo derrotamos y Solo lo derrotamos Ni siquiera he dicho algo, pendej Ni siquiera he dicho algo, pendej Ahora la nube de pensamientos Pilotando una máquina muerta ¿Qué podría ser lo siguiente? Tengo miedo Bacán Y ya, sin más preámbulos, nos enfrentamos a Maquinista ¿Cuál será la identidad del Maquinista? Un experto en Maquinista Un experto en maquinas El cual secuestró a nuestra fémina Y pero aún Nos llamó Grinch en Twitter Así que tramos a su guarida Para partir la madre Que leí Es Mawes el topo Un personaje eliminado del primer Pogos El cual según este El creador Kane Carter lo odia Y su canción de batalla Uff, mis pantalones Se manchan de un color no específico Gracias por ver el video. ¡Listo! Ya derrotaste al maquinista. Ya rescataste a tu femina. Todos felices y... 190% Y aparecen 5 Balloon Boys robots a los cuales tienes que dar chatarra. Repetimos la pelea contra el maquinista, otra vez ya habiéndoles dado toda la chatarra necesaria a los Balloon Boys. Y ya todos felices, en especial yo con mi precioso 200%. Me pregunto cual será la recompensa. ¡Gracias! 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 Pero si llegan a jugar el juego en el futuro y notan que algo de lo que dije en el video ya no aplica, esa es la razón. Pero si quieren recomendaciones de juegos similares están Popgoes Arcade 2, una secuela del Popgoes Arcade original, ya no es canon y ya no va a ser en cuenta para el futuro, pero igual es divertido. Recomiendo una versión reprogramada, la cual dejaré en la descripción. My Popgoes, otro juego parte del Fanverse, el cual es un juego tipo tomagachi muy divertido. Hay una versión gratis que salió el año pasado, pero saldrá una versión mejorada después en este año. Y por supuesto, Popgoes Evergreen. En cuestión de juegos, The Finance of Rays es uno de los más ambiciosos que he visto, con dos sets de jugabilidades, cartas y teléfonos coleccionables. Y también quiero destacar la mejora en diseño que tuvieron los animatrónicos comparados con el juego original. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, eso es todo lo que quería decir Ahí podrían jugar Super Paper Mario Thousand Year's War en Switch Donde por fin Nintendo escuchó a los fans y decidió hacer que Paper Mario se hubiera chido otra vez Eso, y Vivian está de vuelta Y su hermana transfóbica también ¡Wow! La transfobia está de vuelta en Paper Mario ¡Sí! ¡Oh! Por eso se llama Popgo